Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende el horario en el que nos esté viendo en este capítulo más de Versus. Estamos arrancando mes, vamos arrancando en la recta final de este año 2023, un año que ya nos está dejando ver cómo se va a poner de intenso el siguiente periodo electoral, perdón, 2024. Así es como vamos a arrancar este año y es por eso que vamos a continuar hablando de estos temas políticos, coyunturales, enfrentando a personajes en este espacio Versus de Estudio B, canal hermano de Sin Embargo al Aire. Le doy la bienvenida a Dani Barragán, a Adriana Buentello, a Luis Agantú y a Meme Yamel a este espacio, también a Cris Rodríguez que nos está ayudando en la producción de este programa y pues vamos a arrancar con el programa que tenemos para este domingo 3 de diciembre porque esta semana vimos a dos personajes que iniciaron con esta guerra que se va a venir para el siguiente periodo en donde vamos a ver a un Samuel García quizás enfrentándose con Xochitl Galvez para buscar un segundo lugar. Pero quienes arrancan con todo esto y ya le meten más sabor a la pelea pues es Vicente Fox, el expresidente de aquí de México en el periodo del 2000 al 2006 y Mariana Rodríguez, Mariana Rodríguez quien es conocida por haber sido influencer, lo sigue siendo, pero cómo ha manejado a sus seguidores para buscar incluso que le bajaran la cuenta al exmandatario. Aquí lo vamos a platicar en este espacio de Versus más que listas porque pues de este lado derecho va a estar Adriana Buentello y Dani Barragán hablando de Vicente Fox y el machismo que hay dentro de este personaje. Se nos olvidaron las botas, pero aquí estamos en el sombrero. Pero ¿trajeron otro ingrediente? ¿La información? Yo le dije a Adriana que no trajera su marihuana, pero está. Pero duro y dale. Es duro y dale. Yo le metía a poner posts raros. Si ustedes ven que esto tiene una curva medio rara, ya saben qué fue. Y de este lado en el equipo Fosfo Fosfo va a estar Luisa Gantú y Bebe Yamel. ¿Mira mis tenis? Mariani. 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 Chavacana. Chavacana mayor. Sí, Chavacana mayor, Chavacana mayor. Team Chavacana mayor. Chavacanos. Pues vamos a arrancar con este Versus. Déjenos sus comentarios acá abajo. Déjenos parte de lo que usted quiera ver en este espacio que tenemos en Estudio B. Suscríbase también al canal. Aquí lo puede ser, acá bajito en donde aparece suscribirse. Y vamos a arrancar con este programa. Vamos a una pausa y regresamos. Pues vaya dejando su me gusta. Acomódese porque traemos una hora de análisis informativo sobre estos dos personajes y lo que se viene para 2024. Y vamos a arrancar este lado, este día, por la derecha. ¿Qué pasa? ¿Cuál de las derechas? De mi derecha. De mi derecha en esta ocasión para no decir que también de este lado está la derecha. Porque sí, vaya que estamos viendo una enfrenta de la derecha contra la derecha. Pero lo que pasa con Vicente Fox, y lo quiero traer también ahorita, porque en el episodio pasado hablábamos sobre la violencia política en razón de género. Veíamos cómo dos mujeres estaban hablando de este tema, cómo viene esta enfrenta de Denise Dresser contra Andrea Chávez. Y en esta ocasión parece que estamos viendo algo similar, pero solo que viene el ingrediente del hombre, del machismo, representado por un hombre, hablando y teniendo comentarios hacia una mujer, que es Mariana Rodríguez, y diciéndole dama de compañía, calificándola de esta parte nada más. ¿Cómo vieron lo que sucede esta semana con los comentarios que deja Vicente Fox en sus redes sociales? Y que posteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador también dijo que se trataba de la libertad de expresión y que hay que tener una autolimitación ante este tipo de comentarios y que no sea la red social la que te castiguen. Entonces, ¿cómo ven esta primera parte de Vicente Fox, Adrián? Bueno, primero hay un doble rasero ahí, porque Citlaly Hernández creo que lo dejó muy claro también, que en el caso de Salinas Pliego parece que sigue siendo el personaje intocable y siendo de manera mucho más reiterada, agresiva, misógino, machista en contra, no solamente de Citlaly Hernández, sino de muchas mujeres que han sido críticas, sobre todo de la forma en que operan sus empresas. Pues sí, me parece que en el caso de Vicente Fox hay además un ingrediente que es el día en que lanza estos mensajes misóginos donde le dice dama de compañía a Mariana Rodríguez y eso también como una molestia porque Movimiento Ciudadano finalmente no se suma al Frente Amplio por México, del cual se le había beneficiado de muchas maneras a alguien como Vicente Fox. Pero fue justo en el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y ahí la parte que me parece interesante es que incluso Xochitl Galvez se alegra de que le quiten la cuenta a Vicente Fox porque por un lado sí estaba afectando su campaña y digo afectando porque no solamente ha sido él, sino también la propia Xochitl Galvez y que se ha tropezado una y otra vez, pero que ven la manera quizá de o con un cierto alivio que se haya salido este personaje, pero por supuesto que el movimiento del presidente López Obrador a Morena no le conviene que le quiten pues ese foro porque ha exhibido este personaje una cantidad de incongruencias bestiales, pero parece que no tiene parangón realmente, o sea incluso lo sabe la derecha, lo sabe el Frente Amplio por México sabe perfectamente que este personaje ventila sin ningún pelo en la lengua todos los intereses que representan. En esta entrevista que le hace del collado en latinos que me parece lo más rica periodísticamente hablando y que dice por un lado que está esperando que Xochitl Galvez no pues llega a la presidencia para que le regrese su pensión, pero al mismo tiempo pues espera que se acaben los programas sociales para que la bola de huevones que somos los mexicanos no trabajemos no y no nos den no nos toque los programas sociales. Creo que sí exhiben de una manera muy pues no sé si decirle folclórica pero muy particular todas esas contradicciones que tiene el Frente Amplio por México. Entonces por supuesto que a ello les conviene que no esté pues en Twitter, pero sí hay ahí un tema de un doble rasero por parte de las redes sociales. No sabemos si hubo algún tipo de o de una demanda como masiva de que silencien o de que o de bloquear su cuenta o de que se la quiten o si hubo algún tipo de pues no sé si acompañamiento dado que supuestamente son compadres, Elon Musk y Mariana Rodríguez y Samuel García, pero finalmente digamos quizá haya una circunstancia de relativa cercanía a lo mejor con su equipo, pero sí llama mucho la atención que tanto a Donald Trump en algún momento como a este personaje le quiten las redes sociales. Podemos pensar, ay qué bueno, pero son personajes que de cualquier manera van a operar y puede ser que más alejados del foco. A mí esa es la parte que de pronto me preocuparía, no en el caso particularmente de Vicente Fox, pero definitivamente era un personaje que le estaba afectando todavía más en la campaña. Alguien como Xochitl Galvez, que Xochitl Galvez como yo ya decía no necesita ayuda para que le afecte en su campaña. Ella solita con estas, esta presentación en la Nahuac, no con estas imágenes de un tenis, pues que de pronto parece que era un gusano, no con con la cara de una mujer. Y que además también yo apelo un poco la deshonestidad tanto de su equipo como de los seguidores de Xochitl Galvez que mencionan. Nunca dijimos que era Samuel Rodríguez o que era Shane Baum, no, pero era muy evidente cuál era la intención y que parece pues no entender cuál es la dinámica de la violencia política en razón de género. Pero bueno, ese personaje pues por el momento digamos desaparece de las redes, pero pues lo veremos próximamente seguro. Dani. Bueno, para empezar a hablar de este Vicente Fox versus Mariana, yo también quería destacar que al final de cuentas estamos hablando de personajes muy parecidos, ¿no? Este, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cómo Samuel García empieza su campaña yendo a la Basílica y quién empezó su primer día como presidente de la misma manera agradeciendo o pues más bien apelando al fervor católico que hay en México, Vicente Fox. Quienes han hecho de las redes sociales, pues uno de sus máximos reflectores que se han sabido incluso comercializar en redes sociales, pues un Vicente Fox y una Mariana Rodríguez. Creo que estamos hablando de personajes, pues no sé si Vicente Fox un influencer tal cual, pero sí personajes que tienen mucha influencia en redes sociales. Al final de cuentas lo de Fox, sí llama mucho la atención porque pues bueno, se le baja la cuenta, pero no es como el primer comentario que lanzó, o sea, creo que siempre se menospreció cómo le hablaba Claudia Sheinbaum, ¿no? Diciendo esta judía, cosas así que era extranjera, que hablara de su origen, que si era mexicana o no, y pues que son comentarios que tuvieron mucho eco tanto en la izquierda como en la oposición. O sea, mucha gente de izquierda también le hace esas mismas quejas o le hace esos mismos cuestionamientos, perdón, a Claudia Sheinbaum, pues cuestiones por completo racistas, ¿no? Y ahí creo que no hay discusión. Entonces, por un lado está el debate de sobre si estuvo bien o no que se le quitara la cuenta a un Vicente Fox, aunque ahorita se apela mucho a la libertad de expresión. Creo que también incluso en el Versus pasado hablábamos de cómo hay cosas que ese derecho universal no ampara y creo que esos comentarios de Vicente Fox están en esa área. O sea, de que ya no se tienen que tolerar porque sí encuentran un lugar donde tienen eco y aceptación. Tanto, por ejemplo, incluso con lo de Mariana Rodríguez al llamar la dama de compañía, mucha gente se lo aplaudió. Mucha gente dijo, es que sí tiene razón, sí es una dama de compañía, con toda la carga violenta que eso implica, ¿no? Digo, Mariana Rodríguez al final de cuentas es una mujer que sabe comercializar su imagen, que sabe ya utilizar su poder en redes sociales para influir en la política. Y eso es cuestión aparte, lo que sí es ya meterse sobre la imagen de una mujer que ya también creo, ahí no hay una discusión. El asunto también creo central en todo esto es cómo al final de cuentas terminan haciéndole un favor a la misma Xochitl y al PAN. O sea, Fox venía siendo ya una carga, ¿no? Con sus mensajes con faltas de ortografía, sus mensajes sin sentido, lo que también preocupa. Y dices, oye, ¿qué tenemos que estar haciendo todos nosotros cargando con un personaje como Vicente Fox, que es la decadencia? Sorto por el elitismo, ¿no? Eso de las fuentes de ortografía, el elitismo de esos personajes. Ajá, o sea, los que siempre quieren mostrar las mejores apariencias, pues cargando con un personaje con esa masividad y con ese eco, pues, bueno, creo que al final de cuentas les ayuda mucho a ellos. Y ellos salvan a Xochitl Galvez porque Xochitl ya era la segunda o tercera ocasión que tenía que salir a decir, oye, Vicente, espérate, ¿no? O sea, oye, no, le terminan haciendo un favor a esa campaña ya de por sí descompuesta. Entonces, pues, bueno, al final de cuentas, para cerrar este primer comentario, creo que Mariana Rodríguez se enfrenta a un personaje muy similar a ella en cuestiones generalizadas. Pero, pues, al final de cuentas también tenemos a ese Fox que habla muy a la ligera frente a una Mariana Rodríguez que también busca tener una imagen, ya ustedes ahondarán en ello, pues, muy limpia, muy de la mujer perfecta con la familia tradicional, con el esposo perfecto. Pero, pues, al final también tenemos a una mujer que está amparada contra cualquier acto de justicia y, pues, también ahí tenemos a un Fox igual amparado en la impunidad, ¿no? Que le da, determina dando el presidente López Obrador con el tema del juicio, de la consulta de juicio a expresidentes, donde el presidente dice, pues, si es que la gente no acudió a votar, no votó porque se les enjuiciara, entonces, pues, yo ya qué puedo hacer, como si no hubiera cuestiones en la administración de Fox para juzgarlo, ¿no? Entonces, pues, ahí tenemos a dos personajes impunes que se terminan encontrando. Ya Dani estaba planteando la forma en que opera Mariana Rodríguez, la manera en que utiliza muchas cosas, muchos temas, en este caso el tema de la violencia contra la mujer, para sumarlo a su campaña y exponerlo, ¿no? Y hacerse, en este caso, pues, sí, víctima y exponer lo más que pueda este tema. ¿Cómo usa Mariana Rodríguez las redes sociales para llegar a un cierto público, ¿no? A un cierto sector y tener este jale para la campaña, ahora precampaña, de Samuel García? Pues, Mariana es el síntoma, digamos, de una enfermedad que padece la sociedad, sobre todo regiomontana. Creo que Mariana, como Fox, tienen este entendimiento de la vida en el que no hay límites entre lo público y lo privado, y han usado lo público para fines privados, ¿no? Son esta cúpula empresarial que justo cree que el gobierno está para servirle a los empresarios. En Monterrey hay historias como la de FEMSA, como la de Cemex, ¿no? Que, como bien apuntan periodistas como Daniela Rea o como Beto Tavira, tratando de explicar el fenómeno Mariana Rodríguez, han hecho sentir al resto de la sociedad que, si trabajan suficiente, que con esta cultura, como dice Samuel, lo del jale duro e intenso... Sí, como meritocracia y como muy industrial, muy empresarial, muy agringada, ¿no? Como que, creo que la identidad regiomontana es muy distinta a la de cualquier otro lugar de nuestro país. Tienen el doble de PIB per cápita que el promedio nacional, ¿no? Como también apunta, por ejemplo, Daniela Rea. O sea, todo esto crea un caldo de cultivo muy particular. Mariana y Samuel no son de familias necesariamente millonarias o muy acomodadas o de una élite política. Son más bien, creo que la familia de Samuel es un poco más acomodada. La familia de Mariana, como también describe Beto Tavira, es como una familia a la que no le faltaba nada, pero tampoco le sobraba. Más bien, sumamente aspiracionista igual, ¿no? Como las escuelas donde va la gente rica, aunque no necesariamente yo pertenezca a esa clase, porque la gente en Monterrey rica es muy rica, ¿no? Pero de alguna forma, en el colegio americano, como hoy queriendo pertenecer, queriendo pertenecer, estudian en el TEC después, que son justo estas escuelas de la cultura empresarial, emprendedora, hecha leganista, ¿no? Como que creo que, pues, más bien reflejan todo lo que una sociedad venía cultivando. Son también la cúspide, digamos, de una hipótesis que tenían muchos analistas sobre qué tanto la construcción de personajes ahora se iba a dar en las redes sociales, porque antes se daba en la televisión, el sexenio de Peña Nieto, el matrimonio de Anaí y de... Manuel Velasco. Manuel Velasco, perdón, se me fritió el nombre. Son más bien televisivos, un poco de Twitter, de los medios como masivos, y ahora ellos son la prueba de que esta plataforma es el nuevo espacio para seguir haciendo esas construcciones. Y eso es lo que es Mariana, es una autoconstrucción. Desde chiquita a ella, lo que sabemos también lo sabemos gracias a que ella comparte absolutamente todo, ni siquiera hay que buscar, o sea, donde uno le pique un clic hay una historia de Mariana contando sobre su vida. Es muy joven, nace en el 95, en el mismo hospital que yo, por cierto, La Conchita, de Monterrey, que además se llama La Conchita y la gente cree que es de mentiritas, pero La Conchita es un hospital. Hijo de un microempresario, a diferencia de Samuel que viene de abogados fiscalistas, ya hablaré de eso después. Y entonces desde muy chiquita empieza con lo que muchas niñas regiomontanas, ¿no? Clases de modelaje, de belleza, de baile, como que ella construye desde muy chiquita esa identidad y empieza a emprender con tutoriales de maquillaje y a ganar seguidores en una sociedad a la que el maquillaje, digamos simbólico y literalmente le importa mucho, ¿no? Las apariencias importan mucho en sociedades donde justo necesitas crear esta imagen para pertenecer. Entonces empieza a ganar muchos seguidores y ellos mismos cuentan que se conocen un día en Vallarta, en Puerto Vallarta, un destino de vacaciones. Y entonces los amigos con los que estaba Samuel dicen, ¡ay, este es tu influencer que está guapísima! Y entonces el joven político dice, ¡ah! Esto suma a mi cuento que he contado sobre mí mismo, ¿no? Y la saluda. Y Mariana, esta joven como mujer tratando de hacerse un nombre, ¿no? Como modelo y como influencer, pues el político chavito que tenía un anuncio afuera del TEC de Monterrey le cae perfectamente. Y se conocen y empiezan su noviazgo y demás. Entonces, me parece que Mariana ha sabido, ella misma cuenta que cuando Samuel empezó a entrar a la política ella tuvo que aprender hasta que era un regidor, ¿no? O que era un senador y demás. Pero siempre habían sido opositores. Y esto es un punto importantísimo. No es lo mismo hacer bromas y ser adorable en las redes sociales cuando eres opositor y estás criticando que cuando ya estás en el poder y todo lo que hagas parece más bien frívolo. Y creo que se está enfrentando a eso y le pasó justo con el caso de Fox, como le pasó con los feminicidios, como le pasó con el tema del agua, ¿no? Como le pasó con el tema de las infancias. No es lo mismo usar tus redes para criticar cuando estás no en el poder sino aspirando a él, que también hay que decirlo, la sociedad de Nuevo León, y por eso no es igual a la de cualquier otro estado de la República, no es tanto de marcas, ¿no? Sino de ideas. No es el PRI, no es el PAN, no es un candidato independiente que es muy sintomático que haya ganado el bronco. Es esta idea, ¿no? Como justo muy foxista, muy de Samuel García. Y entonces ahora que les aceptan el movimiento ciudadano, tampoco es que esté llegando a una nueva política. Es la misma idea de siempre con una nueva cara, ¿no? Y ahora creo que sí le está jugando en contra esta misma plataforma que le impulsó, las redes sociales, porque, insisto, no es lo mismo ver a Mariana siendo chistosa y saltando y llorando por su perrito cuando no tenía que resolver la crisis de agua o la pobreza de otras personas que ahora. Y lo mismo le pasó con el tema de violencia de género. Bueno, contesta ella a este tuit de Fox, soy esposa, soy madre, ¿no? Soy como licenciada, dice. No le permito que me acuse de ejercer trabajo sexual, lo cual no tiene por qué ser indigno, ¿no? Dame compañía en el intento que hace Fox de rebajarla, es porque el trabajo sexual está sumamente en muchas mentes como... Pues es castigable, no es de la buena mujer, ¿no? Sino de las malas mujeres, las fems o tal. Y Mariana justo, pues, ha negado que haya besado a Samuel antes de andar. Se casaron en la pandemia con tal de no vivir juntos, de hacer cuarentena juntos, si Dios no lo mandaba, ¿no? O sea, como que toda su idea de buena mujer es esa, con base en, pues sí, esta superficialidad, digamos, de la mujer que es simpática pero no hace demasiado ruido, que es rubia, blanca, madre. Y creo que esto le jugó, afuera de esa sociedad que se siente igual, muy en contra. O sea, porque no es lo mismo que en Monterrey te aplaudan porque sí eres una buena madre y esposa a en el resto de la república que tiene, pues sí, ideologías distintas a las que les parece que no debemos ser mujeres valiosas en función de si nos reprodujimos o no, ¿no? Y esto lo vimos de forma súper clara. Yo creo que por eso ella ya ni salió con videos ni nada. En los momentos en los que creo ha medido que salir con video es peor, solo contesta en tweets. Como cuando Samuel le dijo lo de baja la pierna, no sé qué. Solo dijo gracias por reflexionar, no sé qué. Y ya, como control de daños, un tweet. Y un poco acá creo que le está pasando eso mismo, como de esta idea de mujer que acá me hace brillar no va a funcionar tanto en todos lados. Y la verdad es que no. O sea, creo que este es como el primer enfrentón de realidad fuera de Nuevo León que tuvo Mariana Rodríguez. Que es, pues sí, las mujeres acá no se valoran o no se construyen, digamos, de la misma forma que en sociedades, sobre todo, tan cerradas, tan pegadas a Estados Unidos, como la, particularmente la religión montana. Porque también ahora que mencionas eso, la denuncia que meten ante el INE la termina metiendo Jorge Álvarez Maínez, ¿no? O sea, no la termina metiendo ella cuando tuvo que haber sido ella la afectada, la que va y denuncia que fue la violencia que sufrió. ¿Cómo viste este tema también, meme? Solo quiero hacer un par de corrección de datos, porque tengo otros datos. En realidad, el aspiracionista es Samuel, y no Mariana. Samuel estudia en una escuela de menor rango que Mariana. El Colegio San Patricio es una escuela ya como de mayor, o sea, tiene un mejor programa de becas que el Colegio Americano. Entonces, el Colegio San Patricio es una escuela de menor rango que el Americano. Y entonces, el Colegio Americano es una de estas escuelas como de las, es la escuela donde pues van mucho de la socialite o de la, pues de la familia corta y queda. Discretísima, nadie se vio cuenta. O sea, va mucho de esta... Eso nadie lo vio, ¿eh? No, 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 no. Perdón, estoy absorbando mi coche. Cancelada. Perdón. Me dio mucha risa. ¿Por qué me estás haciendo así, Cris? De contenerla. Sí, el Tesla. Y me hacía así, yo, ¿del Tesla? Así, hasta que ya vi. No, solamente las respuestas. Pero ya lo dije, no. Y yo, lo apunto. Perdón, amigas, perdón, disculpen. Disculpen, que te interrumpí. No, 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 no. No, bueno, regresando. Entonces, Samuel es el aspiracionista dentro de la relación, o dentro de esta, pues, comunión familiar, llamémosle. Según, pues, Monterrey, gente que vive por ahí, por ejemplo, Mauricio Cantú, que es exdiputado federal de Monterrey, que es de San Pedro Garza García. Él estudia en el Colegio Americano, en donde estudia Mariana, y es de la generación de Samuel. Entonces, ya sabes, como de... Odio decirlo, pero Monterrey sería como un tipo pueblo. O bueno, entre Monterrey y San Pedro. No, tranquila, ¿eh? A mí se trata. Donde todo el mundo sabe todo. Donde todos saben de todo. Entonces, justo lo que saben es que Samuel, desde que estaba en la prepa, que estaba en el bachillerato, decía que él iba a vivir en San Pedro Garza García. O sea, que era como de... Su aspiración era vivir en San Pedro Garza García. Entonces, dentro de los planes, también pudiéramos pensar de Samuel. Pues, le queda muy al anillo al dedo tener a una Mariana Rodríguez, que si bien no es así como de las grandes familias de Monterrey, pero, pues, ella presume, cada que puede, su herencia histórica. Aunque él también, ¿no? Dice que jugaba el golf con el papá y tenía toda la vida. Pero la que tiene herencia... Y el sueldo de los 50 mil. Pero cuando hablo de herencia histórica, habla de que Mariana ahora cada que puede, pues, dice que es descendiente de Francisco Madero. Ah, de Madero, claro. Bueno, en realidad, el hermano. Ajá, le gustaba. Pero bueno, o sea, dice que es de la familia, de la descendencia de los Madero. Y, este, digamos que ahí, cada que puede, se le ocurre, ¿no?, mencionar que ella tiene antecedentes, este, históricos en su linaje. Entonces, Mariana Rodríguez le cae como muy al anillo al dedo. Y como bien decías, Mariana, así como Samuel, que sufrió mucho con lo del golf, Mariana trabaja de asistente de ballet. Ajá. Cuando era muy niña. ¿De ballet parkín? No, no. No, sin ir vivamente, ¿no? No, una bailarina. De ballet con tutú. Ok. Ajá, entonces ella trabaja de asistente de ballet. Creo que esto justo nos permite ver cómo, justo lo decía Luisa, la sociedad regiomontana es, es muy distinta a muchas otras. O sea, creo que entender lo que pasa en Nuevo León como tal, entre Monterrey y San Pedro, que no es todo el estado, es hablar de un, de una sociedad que tiene, claro, oscuros muy complejos. O sea, hablar de, es que mira cómo sufro con el golf. Ajá, bueno, eso lo dice alguien de, de la Ciudad de México, no me voy ni siquiera al sur. Y a ver ahí, perdón, el papá de Samuel ha dicho cuántos clientes le han llegado a su despacho desde que Samuel le... Sí, claro. Sí, sí, sí. Y ni siquiera hablemos... Político, ¿no? Entonces ahí es como... Sí, sí, sí. Y ni siquiera hablemos de cuando, eh, se dan todas estas investigaciones de los recursos de la campaña en donde entran las dos familias. O sea, que hubo ahí un escándalo que en realidad nunca se aclara. O sea, nunca supimos y sí pasó porque las investigaciones se quedan congeladas. Estaban a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la propia autoridad electoral para determinar si efectivamente el financiamiento de campaña de Samuel García se había dado de manera ilegal porque pues todo había llegado a través de las familias, tanto la del papá como la de la esposa. Entonces llega una situación compleja, también está el del familiar. Ahora sí que aquí entre familias incómodas. Del lado de Samuel siempre se habló de este familiar vinculado al crimen organizado, que es un tío. Entonces nos remontamos a los orígenes de la familia de Samuel de nuevo, que según lo que se ha publicado, el papá de Samuel era campesino. O sea, nace como campesino. Campesino de Monterrey o de Nuevo León, que no es lo mismo campesino del sur. Entonces nace como, o se describe como campesino, que tuvo una vida de trabajo y que le luchó y que después se convierte en abogado. Y fiscalista, no cualquier tipo de abogado. Entonces la visión de Samuel te habla como de una perspectiva de, pues aquí viene de la cultura, el esfuerzo regiomontano y luego viene con una Mariana Rodríguez. Aclarando como esta parte. Mariana Rodríguez ha tenido per se, ella solita, momentos con el tema de la violencia de género. Antes de convertirse en este, pues como tal esposa de Samuel, e incluso de ser la esposa del gobernador y demás, Mariana no se definía como feminista. Incluso ella se decía, no, yo no soy feminista y como que se mantenía muy aislada de todas estas causas de género. Y es muy emblemático cuando Samuel ya toma protesta y le cae su primera marcha y entonces ella sale y se manifiesta y dice, yo me equivoqué, sí soy feminista. Entonces ese es como un escenario de la propia Mariana. Y Mariana ahora, con lo que pasa con Vicente Fox, ella no presenta la denuncia. Y pudiéramos quizás compararlo con muchas otras mujeres que no han presentado denuncias y que la han pasado más ruda. El caso Citlaly. Citlaly lo ha dicho mil veces, ella no iba a denunciar. Ella no lo iba a hacer. De hecho se tardó en hacer las denuncias. ¿Cuándo decide denunciar Citlaly? Cuando muchas otras morras le empiezan a decir, o sea, como que le empiezan a motivar o incentivar el oye, ¿qué pasa? Y entonces Citlaly entiende que no es porque ella diga, bueno, tengo que aguantar, porque esa es también una percepción que luego traemos mucho de dónde es violencia política de género y en dónde es una crítica dura. Entonces, desde la perspectiva de Citlaly, ella te decía, pues yo, o sea, como que yo entendía la crítica y pues no me afecta. Fue lo que le criticaron a la de mujeres, ¿no? Cuando ella dijo, hay que aguantar vara también. Sí, sí, sí. O sea, yo lo he dicho muchas veces, hay críticas duras que sí hay que aguantar porque también nosotros las hacemos. Pero en dónde está la diferencia y cuál es esa línea delgada es la que hay que dejar muy clara de cuándo es una crítica dura y cuándo se convierte en violencia. ¿Quiénes son los actores? Y cómo también te lo dicen. O sea, por ser un particular, perdón, pero el peso que tiene. Ella es un actor político súper importante. Sí, y yo lo dije la vez pasada y está en la propia ley cuando hablábamos de lo de Denise Dresser. La propia ley te dice que cuando es violencia es de un ente público o privado. Entonces, o sea, no importa si eres funcionario o si eres empresario puedes estar dentro de la ley. Pero bueno, entonces el caso propio de Mariana yo lo podría describir algo similar a lo que han vivido muchas otras mujeres comparando con el caso de Citali sin comparar ni siquiera las críticas porque son abismalmente distintas. Pero lo que ha pasado con Mariana y aquí voy a jugar un poco abogado del diablo porque he estado muy cerca de los temas es que Mariana ha ido aprendiendo y capitalizando los errores a diferencia de muchos otros. Porque lo digo Mariana yo en 2018 ella todavía no estaba como tal en el escenario público político estaba más la novia de Samuel tenían tres años de relación en ese entonces y su fuerte era menamente ser influencer y recuerdo un evento en Puebla con mega influencers en donde va Poncho de Nigris y estaba Mariana y esa Mariana esa es una Mariana que era completamente ajena a la gente no se la sacaba o sea iba con sus lentes me acabó perfecto iba con un vestido de florecitas se le acercaba a la gente y pues como que los veía así como ay me tomas una foto y hasta medio en mala encarada no es la Mariana que hoy pega calgas o sea la Mariana pega calcas es otra esta Mariana del 2018 que retrato es una Mariana que era completamente alejada mucho más soberbia mucho más pues subidita llamémosle que es lo que pasa con Mariana que ella tiene muy bien entiende muy bien el manejo de las redes sociales y al entrar en una dinámica con Samuel los dos empiezan Samuel manejaba mucho mejor el lenguaje político nos acordamos de todos sus videos y como se las aventaba pero ahora sumen el ingrediente que los ha pegado a los dos que no es ni Mariana ni Samuel se llama Badabum Badabum es la gran estrategia que ha estado detrás de muchas campañas tanto del faro pero sobre todo de Samuel la estrategia Badabum es la que empieza a manejar este cambio de manejo de redes tanto de Mariana como de Samuel quien lo maneja mejor es Mariana porque ella tenía una base de influencias ella tenía una base social entonces lo que ha pasado con Mariana es eso que ella tanto que ha ido aprendiendo de estas estrategias que no salen nada baratas de Badabum como ha ido aprendiendo de sus propios errores yo aquí mezclaría dos factores tanto hay errores como por desconocimiento y ganas de no saber y que no tienes un equipo que te diga que ya entraremos más con el tema por ejemplo de cómo ha utilizado las causas de los niños y también el cómo Mariana lo decían hace un momento cómo usas lo público más bien cómo usas temas pues públicos para capitalizarlo en lo privado ese es el factor Mariana el tema el tema que también funciona mucho en cuanto a comunicación política es tienes que sentir lo que estás haciendo y Mariana la Mariana de ahorita sí está sintiendo muchas cosas de las que dice de ahí su click con el tema de los niños Mariana también ha sido muy pública respecto a eso pierde bebés y tenía este deseo de ser mamá pierde bebés y al momento de cruzarse con el tema de los niños y al momento de tener una hija todos los temas relacionados con los niños bueno hagan de cuenta que la estrategia voló entonces es un poquito como el contexto que está a este lado que a diferencia de don Vicente Fox pues ya está yo no diría fuera de su generación porque he visto pues gente de su generación manejar muy bien las redes sociales la gente detrás de Saldívar creo que es maravillosa de cómo han hecho una estrategia que pues nos podemos reír de vez en cuando pero al menos no te burlas que logras captar a alguien que logras captar y que tiene sustento y tiene un sustento fue a un concierto de telos que puso las pulseras bueno pero también es un joven quien está detrás de Saldívar pero este es otro tema para entrar acá con Vicente Fox porque algo que pasa con Vicente Fox y su manejo de las redes sociales ahora que lo dejaba meme sobre la mesa es que pareciera que a él le afecta que le bajen ahora las redes porque así es como se mantenía él para que hablara dado caso de Claudia Sheinbaum dado caso de Xochitl Galvez de la marihuana de los temas que él maneja y de los temas a los cuales él le interesa dar una opinión y algo aquí que es un factor es Xochitl Galvez también cómo le incluye a ella para ahora que le deje de decir algo para su campaña cómo le afecta a Xochitl Galvez y cómo también Vicente Fox termina pues reduciendo toda su campaña a solamente las redes sociales porque básicamente la plataforma por la que salía era ella pues bueno quiero poner un poco en el contexto del personaje Vicente Fox porque creo que es muy interesante hemos mucho creo que en las conversaciones analizado pensado porque también en un personaje público si realmente hay algún padecimiento mental si también porque obviamente el cuerpo también dependiendo la edad y dependiendo las circunstancias se va degenerando o sea creo que para un personaje público los planteamientos si pueden existir o sea no como una manera de degradar al ser humano pero si como una manera de plantearse realmente es un personaje que está loco es un personaje que tiene y loco hablo no en términos psiquiátricos o sea hablo en términos de la megalomanía de la que desde mi punto de vista pues desde que está desde que estuvo en la presidencia pues se ha visto retratado de manera creo que muy ilustrativa se acuerdan de este toalla gate estaba yo revisando los datos pero es que era escandaloso esta investigación que revela Nabila Hernández donde había toallas importadas con valor de 400 dólares dólares sábanas que costaron 3 mil 500 dólares electrificación de las cortinas las cortinas con valor de 17 mil dólares 153 mil pesos en ese momento o sea bueno ahora el tema también de cómo construye el centro Fox y de cómo se reproduce una oficina similar a la de la a la del bueno la que estaba en los pinos la silla y todo y que además en su momento dijo que hablo del 2008 porque esas fueron declaraciones de Fox de 2008 que costaron 190 millones de pesos que supuestamente provenían de 2 mil 500 benefactores de empresarios y campesinos bueno todo para que el expresidente de Santa Fox pensara o siguiera pensando que estaba en la silla presidencial y que es una situación que no ha sido digamos yo creo que no ha disminuido hace unos días justamente cuando le quitan la cuenta Pedro Ferriza con evidencia un chat o más bien publica un chat y me llamó la atención la imagen que tiene en el whatsapp de de Vicente Fox te vas tú a googlear presidentes de la república y la monografía que te aparece es la que tiene de los presidentes es la que tiene en su whatsapp es decir a mí me parece que tiene completo sentido y dudo que sea fake el chat realmente que reproduce Pedro Ferriz Ijar creo pero me pareció haber visto como esa monografía como las conocíamos en la secundaria y si uno googlea esa imagen pero te revela quién es este personaje completamente megalomaníaco pero creo que si es prudente en un tema de un personaje que sigue teniendo a nivel empresarial pero también a nivel político ciertas influencias pues a ver cuáles son los intereses que mueven a este personaje y finalmente pues lo que está esperando es que le regresen esos privilegios de los que esta administración le fue retirando y que incluso no sé si recuerdan que hubo un momento en el que él no hizo una denuncia formal pero si puso en sus redes que se habían metido a su rancho que un comando armado y que no sé qué tanto y que fue digamos tal el escándalo aunque no había una denuncia formal que el presidente López Obrador designó a elementos de seguridad tanto para creo que Calderón como para el expresidente Vicente Fox yo creo que ahí este personaje me parece honesto respecto a sus a sus intereses y que es algo que ha evidenciado de manera tan abierta que obviamente la oposición pues los evidencia los está balconeando y no les conviene pero para nada que este personaje siga activo en las redes sociales por esa razón Xochitl Galvez lo ha buscado callar de una otra manera porque evidencia las incongruencias de la manera más yo creo que sea más falta de clase desde la perspectiva de la oposición que yo crea que le falta clase sino la perspectiva de la oposición es esa con esto que mencionabas de estas faltas de ortografía de esto que a lo mejor el ranchero que viene aunque viene de Coca-Cola y de los puestos más altos pero sigue siendo un ranchero para ellos y que pues la forma de hablar los dichos misóginos hay un sinfín de momentos que son pues siento que hasta caricaturescos respecto a su desempeño la lavadora de dos patas recordemos cuando acababa de hablar con empresarios en Mazatlán también el tema del comer si te vas como como el gobierno cubano difunde esa conversación telefónica el oso el ridículo que hace México a nivel mundial me parece que es como como quedamos la imagen de México de la relación completamente pues a los pies de Estados Unidos creo que es uno de los momentos más vergonzosos es decir hay muchas historias los amigos de Fox con Lino Corrod y uno de los amigos de Vicente Fox desde que eran desde que estaban en Coca-Cola y el desvío millonario pero también al mismo tiempo la parte la que yo nunca entendí digo estaba mucho más chica pero si era para mí una incongruencia este grupo San Ángel que forma Jorge J. Castañeda también como una como un pues que lo impulsó básicamente entre él y Demetrio Zoy pero que involucran hasta un Lorenzo Meyer involucran a una Tatiana Cloutier este o sea a un montón de personajes para buscar cómo sacar al PRI de los pinos había una supuestamente una elección que iba a ser muy cerrada y realmente como ese grupo San Ángel también un grupo intelectual ese apoyo un personaje como este o sea era un momento muy pues muy particular de cómo a un personaje sin ninguna sustancia pero que con un populismo de derecha lo arropan personajes hasta de izquierda o de una supuesta izquierda bueno y también esta semana salió Vicente Fox a decir que no iba a disculparse de Mariana Rodríguez es jueves el día que estamos grabando este programa y hoy por la mañana ya se apareció porque en primer lugar mandó después de este mensaje que difunde Pedro Ferriz manda a Marta Sagún y Marta Sagún es la que difunde que le habían bajado la cuenta a Vicente Fox y hoy por la mañana jueves Vicente Fox ya sale a dar varias entrevistas en diversos medios de comunicación la mañana lo veía con Luis Cárdenas en MBS luego también aparece con Ciro Gómez Leiva y él termina diciendo que no va a dar ninguna disculpa así es como él mismo ha ido dejando cada uno de sus escándalos detrás esta semana también sin embargo publicamos una investigación sobre cómo sigue él generando ingresos a partir de esta idea de que es presidente de México y te puede mandar un saludo a través de la plataforma Cameo si ustedes quieren un saludo cinco mil y tantos pesos le cuesta entonces como también Vicente Fox ocupa esto ahora ya sale a decir pero termina diciendo pues soy macho no o sea es mi machismo el que está hablando y no me avergüenzo de él bueno nada más mencionar que también quizá los gritos veo yo que Twitter está pagando cada vez más por los gritos y no paga mal no sé yo ahí también lo pongo como a lo mejor una parte de una estrategia y que esté monetizando todos pero Vicente Fox sí es que yo me voy a seguir como en este punto del que hablaba hace un momento de las similitudes entre los personajes porque a los dos creo que los considero muy hipócritas muy muy falsos porque son personajes que saben trabajar y construir historias por ejemplo ahorita Vicente Fox lo que teníamos es que se maneja la historia de que es pobre de que vive al día luego de que AMLO le quitó su pensión ya vimos que no porque pues sí lo de los saluditos del cumpleaños pues le dan ahí cinco mil pesos pero los negocios de sus empresas y sus familias continúan siendo muy fructíferos lo de Mariana ahorita es la feminista herida pero hay un dato que a mí me estremeció de porque le gusta mucho salir en podcast ahora ya está dando entrevistas en podcast y dice no yo estuve con las madres de las víctimas de feminicidio que o sea es un gran pendiente que deja Samuel en su caprichito de ser candidato presidencial de Bani es el caso más emblemático pero hay muchísimos más y entonces Mariana está diciendo con una cara o sea igual que Fox siendo muy hipócrita muy falso diciendo yo estuve con ellas en la fiscalía día y noche pues ya salieron las familias a decirle oye pues nos escribiste un whatsapp días después pero pues eso no es un acompañamiento ¿no? lo de pues lo que también tú detallabas pues hasta ahorita que ya tenía que decir yo apoyo a las mujeres es que lo está haciendo antes genuinamente pues no se le conoció un esfuerzo por pues apoyar a cierto sector un esfuerzo por entender las causas feministas digo tampoco es su obligación pero pues ya que ya es muy joven es muy joven o sea a mí ahí sí es muy joven hay una curva de aprendizaje de capitalizar los errores y de aprendizaje que hace Mariana o sea no digo que sea auténtica ajá no la justifico pero sí ha sabido capitalizar la diferencia de Fox Fox como que yo soy macho ¿no? pero o sea por ejemplo ahorita también está en su papel de macho herido y casi deconstruido porque en esta entrevista que le das a Ciro Gómez Leiva le dice que pues me siento en una cacería sin fusil no poderse comunicar es una experiencia nueva para mí y luego dice ¿te vas a disculpar con Mariano Rodríguez? y dice no porque yo no cometí una falta dice el evento de la dama de compañía no fue con el ánimo de ponerlo en este contexto así se interpretó fue una verdadera bomba pero pues se entiende cuando hay un movimiento feminista todo vapor yo hasta pienso que pronto estaremos en un matriarcado y benditos a Dios porque siempre he sido un impulsor de las mujeres o sea saben los dos si con una gran diferencia de edad son de generación completamente distinta pero se saben construir estas historias a tal grado que también para ser honestas y siendo muy haciendo un resumen intentando concentrarlo rápido pues Mariana vive con un mini fox o sea si tenemos a un fox diciendo dama de compañía las mujeres son lavadoras de dos patas y un Samuel García también diciéndole en más de una ocasión y así Marta Zagún tuvo un protagonismo en la presidencia son parejas similares de generaciones distintísimas son muy similares el otro se vende como el que dio la alternancia del PRI al PAN este se vende como la nueva política o sea realmente son muy distintos y termino esta idea de decir que Mariana vive como un mini fox por el tema de la pierna por decir solo un pedacito un ejemplo que es no enseñes porque te casaste para mí o sea después se avienta la clásica con la que todos se salvan de voy a tomar un curso de género que nunca sabemos si los toman o no pero ya es una clásica de cometen algo y es voy a tomar un curso sobre perspectiva de género así también se lo saca Samuel pero fue uno de las varias agresiones que él ha tenido pero ahí sí no conviene hacer todo este escándalo ni decir con la chavacana mayor no te metes como fue lo que hizo de no te metes perro ¿no? o sea así le estuvieron diciendo a Vicente Fox entonces creo que pues al final si están teniendo ese choque es porque son muy muy parecidos y ahí tenemos ¿no? a un Samuel diciendo ay sí voy a tomar un curso de género y a un Fox ahora diciendo ay sí qué bueno que va a haber un matriarcado ¿no? pero bueno también regresando como a este lado con Mariana Rodríguez estos casos que vemos por ejemplo cuando creo que el más fuerte que vimos en su momento fue cuando Mariana Rodríguez enseña justo la pierna están comiéndose en la pandemia una costilla barbecue y no este tipo de temas también ellos los han utilizado para tratar de jalar justo a la gente que tiene este pensamiento no es algo que le sale espontáneo a Samuel García ¿no? incluso yo lo pondría como ya algo de vamos a hacer un video de este tipo para tratar de hablarle a esa gente que considera que sí o sea si yo me casé contigo es para que tú te vengas conmigo no porque ahorita se me ocurrió decirte algo similar a ello entonces no ellos están tal cual haciendo y ocupando estas causas ocupando ya escuchábamos lo de las madres desaparecidos o sea todas estas causas a su favor meme también traías como este tema de cómo Mariana utiliza a los niños porque y utiliza también lo que ella ha pasado ¿no? para explotar y tratar de tener esta empatía con la gente que al final fue lo que llevó a Samuel García a ser gobernador actualmente a mí lo que me molesta muchísimo de ese tema es que se crea que las infancias un poco Mariana retoma este papel de como primera dama que se dedica a la caridad ¿no? como los temas de que uno las infancias a ver las infancias no deberían ser caridad sino o sea los derechos no son ten mi bondad extra que me sobra para ir a pasar la contigo el motivo política de explotación también esta idea de cualquier persona con nula experiencia puede venir a encargarse de las infancias nadie diría ay no importa que Mariana se encargue de la Secretaría de Economía ¿no? nadie diría si pon a Mariana en seguridad pública ¿por qué si la pones a cargo de las infancias en esta como oficina Amara Nuevo León? ¿no? o sea a mí me molesta que ella llegue a reforzar todo un estereotipo muy tóxico que han tenido en general las primeras damas en detrimento de las infancias ¿no? como si justo no fueran lo más importante del país ahora a mí sí me da como cortocircuito porque al mismo tiempo también me parece que sí es importante lo que está haciendo en la campaña no todo lo anterior o sea creo que usar infancias ajenas con una situación de discapacidad por ejemplo o así y justo exhibirlas vulnerar sus derechos ya no solo a la privacidad sino como eso ponerles como entes como periféricos a ella y no como y bueno sí el hecho de que sea una marca registrada y capitalice el tráfico ahí con infancias me pareció obviamente súper condenable y terrible pero sí tengo ruido con el tema de la campaña porque también se ha dicho que ahora este es como el siguiente paso ¿no? que lleva a la niña a todos lados y entonces la está usando para capitalizar la idea de madre y de pareja y a mí ahí no lo sé o sea tal vez esa sea su intención pero también creo que es importante hacerlo o sea sí creo que quienes tenemos bebés la verdad tenemos que malabarear todo el día porque las infancias no son bienvenidas a los espacios ¿no? normalmente tú no puedes ir a una junta y traer un bebé no puedes ir a un programa y traer un bebé ustedes lo vivieron lloran horrible hacen un desastre o sea te inhabilitan por completo todo el día entonces tenemos que dividir nuestra energía nuestros recursos todo para que alguien les cuide y poder existir porque las infancias no son bienvenidas en los espacios entonces que de repente llegue alguien a decir voy a hacer la campaña y con mi bebé porque es mi derecho estar con ella y porque me necesita porque está en la primera infancia y lo van a ver y se van a acostumbrar a que haya un bebé aquí sí me parece bien valioso tal vez no lo está haciendo con esa bandera pues pero creo que debería empezar a pasar más o sea que justo las familias no o sea que nos acostumbremos a que también ocupan espacio y a que también las mamás que tienen bebés pues van a tener que aparecer en los lugares con ellos y si hay una manifestación y casi matan a la niña y la aplastan o no sé dónde pasó el de la toma de protesta cuando ella está el registro perdón exacto sí el problema es de la gente no de ella por llevar un bebé los bebés deberían poder estar en cualquier lugar seguros y eso no de ay ya está llevando la niña exponiéndola el problema es del entorno no seguro no de que la niña exista ahí entonces como que ahí sí creo que podría abrir me van a linchar por esto que estoy diciendo sé que es impopular no sé que nos van a linchar no no en momentos específicos que la lleva pero también creo que está al otro lado de Mariana en donde sí están exponiendo demasiado a la bebé en donde ya también juegan mucho con esta idea pero por qué o sea que es exponerla demasiado oye transmitir el gasto que la visten de policía la vistieron de policía y le hicieron su uniforme de la fuerza lo que hemos hablado de la narrativa hay en todo un tema de derecho a la privacidad y a la identidad propia de las redes o sea como no tanto en las redes sino en la campaña a mí esto me parece bien normalizar que la gente tiene hijos no comprendo la parte hace poco perdón más rapidísimo es un poco punto y aparte pero hace poco un fotógrafo fue captado con su bebé no sé si lo vieron y me pareció espectacular y hay que viralizar esas imágenes nada más como sí hay que y además papá no mamá porque hablabas de mamás y tienen que ser también cada vez más papás el que aparezcan con sus hijos en las juntas pero bueno y yo comparto también o sea eso si tienes mucha razón cuando hay espacios por ejemplo de gente que le molesta que los niños estén en el cine que los niños viajen en el avión departamentos que dicen no se incluyen niños así o sea prohibidos los niños pues Daniel Arreo lo decía muy bien en un ensayo donde dice hay lugares pet friendly pero no hay lugares bebé friendly y si es verdad hacen ruido y hacen desastre y son incómodos y todo pero tienen el mismo derecho a ocupar espacio y existir que las personas adultas productivas entonces como que por otro lado que también eso se le enseñe digamos a las juventudes a través de esta campaña todo no me parece tan tóxico que ella al mismo tiempo lo capitalice es una historia aparte pero si yo no me acuerdo de haber visto por ejemplo eso en otro lado porque te vamos a linchar a ti ahí les voy todos preparando para el linchamiento ahí les va vuelvo al ejemplo de como Mariana ha capitalizado sus errores y el tema es justo el tema de los niños Mariana cuando ganan lo primero que le preguntan es si va a ser ahora que vas a ser la primera dama y ahí entre Mariana y Samuel intentaron jugarle un poco a la estrategia de Andrés Manuel porque ella dice que no iba a ser primera dama sino que ella va a tener una oficina que es Amara Nuevo León y esa oficina cuando tú leías la descripción era la oficina que iba a estar encargada de todo porque estaba involucrada con la Secretaría de Economía estaba involucrada con absolutamente todas entonces Mariana entra como una mini gobernadora similar a Vicente Fox y Martita Según que al final ella es la que estaba muy detrás y yo puedo casi decir que Martita Según era la que movía los hilos de Vicente Fox eso se dice dicen por ahí no había redes sociales para constatarlo en ese momento pero entonces Mariana toma la función de Amara Nuevo León y de las primeras entrevistas que le hacen ella dice que justo hacer esta gira y creo que es uno de los primeros momentos donde Mariana hace una transición digamos personal Mariana dice que recorriendo el estado se empapó y aprendió muchas cosas que no conocía que no había visto porque algo que tiene mucho la sociedad regiomontana y que quizás algunas personas que nacen en la cuna de oro y que empiezan a dedicarse a la política y que tienen ganas al momento de hacerlo es que tienen que deconstruirse porque no tienen necesidades no las conocen y pues es muy complicado empatizarte con algo que no vives o sea dile a alguien de San Pedro Garza que tienen cisternas que se empatizan con los de Guadalupe que no tienen cisternas y que no tienen agua es muy complejo entonces para empezar a realmente construirte tienes que sentirlo entonces Mariana dice que en estas giras pues ella empieza a entender muchas cosas y que aunque su oficina va a tratar con todos pues el DIF tienen que ver qué hacer ella en pandemia y en todo esto pues poco a poco nos vamos enterando que antes de la campaña se había embarazado pierde al bebé cuando Samuel todavía era senador Mariana ahí entra como en una fase de depresión etcétera etcétera y después dice y ahí creo que es este antecedente la vida personal de Mariana que ella ha hecho público lo que ayuda un poco a deconstruirla el que antes de la campaña le ocurre un evento personal que la marca entra en campaña y empieza a empatizar por su propio dolor con algunas situaciones hasta ahí lo dejo luego qué pasa con la propia Mariana entra a la oficina de Amada Nuevo León y en vez de que la oficina realmente se enfoque en lo que se supone que iba a ser vemos que Mariana ahora se dedica de lleno al tema del DIF qué es lo que hace Mariana estando en el DIF empieza a ver que la neta o sea lo que estaba o sea las imágenes que presentaron del DIF capullos y todo esto es nada comparado en cómo están casi todas las instalaciones del DIF en México o sea eso es real o sea casi todas las instalaciones del DIF yo conozco pocas instalaciones del DIF que realmente estén atendidas hay un tema para otro programa que tiene que ver con las esposas de los gobernadores o los esposos de las gobernadoras que teóricamente pues tienen esta responsabilidad honorífica de hacerse cargo de los DIF yo no estoy segura los espacios las casas hogar en muchos lugares la verdad es que al revés no bueno yo podría contrastar eso también o sea yo te podría decir de al menos Mérida Puebla Baja California Ciudad de México lo descarto un poco o sea por eso dije pero no es la misma realidad la que se lleven los demás o sea pero es que los DIF siempre fueron ese premio para entretener a las primeras damas que se tomaran las fotos entretener es una palabra bien roda pero creo que pero es que es neta o sea hay quienes los definen como las mesas de café o sea utilizaban esto como beneficencia o caridad cuando justamente uno de los problemas más grandes que tiene México es la violencia intrafamiliar no hay estado donde la violencia intrafamiliar no sea de los primeros delitos y donde se supone que atiendes eso desde el DIF y no se atiende entonces se ve a los DIF como la instancia para hacer caridad no para involucrarte en una atención y no le pagan y es un cargo honorífico y a partir de ahí entonces lo jalan como la caridad ¿no? y solamente detonas los DIF cuando quieres un cargo público o los detonas como lo hacía Peña Nieto con la gaviota para pan y circo pero si les pides rendir cuentas ay no es que su cargo es honorífico exacto si les pides es que su cargo es honorífico entonces dices o sea entonces ¿para qué los tienes? o sea ¿para qué los de esa manera? entonces lo que hace Mariana la diferencia es si hacen un gran cambio con el DIF Capullos sí, sí es cierto ahí habría que ver cómo estudian los contratos de adquisición y demás pero se ve en tiempo récord sí, sí está ¿en dónde está el error? cuando empieza Mariana a exponer a los niños con rostro en las redes sociales en una red social muy con muchos seguidores ¿y dónde está el error? en la ignorancia lamentablemente en Nuevo León existen al menos dos instituciones privadas dos albergues privados que fueron creados con ayuda de los estados hace años pero estos albergues privados tienen esta figura de acogimiento temporal de dos días no es legal o sea esto no está en la ley no existe o sea no es legal un acogimiento de te saco un día y te regreso solo existen acogimientos temporales en o sea por periodos largos en lo que dan en adopción al menor en lo que el menor llega a una mayor edad y entonces ya no puedes dejar de acoger no existe un acogimiento pero vean nada más para que vean cómo funciona un poco esta sociedad yo no he visto este modelo en otro estado más que un abuelero tienen el acogimiento de navidad sacas a un niño del albergue del estado ni siquiera es del albergue privado lo sacas del albergue del estado y te lo llevas en navidad y lo regresas el otro día no a ver ahí yo sí quiero decir algunas cosas porque es un tema bien delicado y sí existe una cosa así los niños que están en hogares como los del DIF tienen restituidos la mayoría de sus derechos tienen un techo tienen alimentación tienen útiles escolares a diferencia de muchísimas infancias que no llegan al DIF como bien dices el problema con mostrar su imagen es que la mayoría tienen expedientes jurídicos por algo fueron extraídos de sus núcleos familiares la parte de la que carecen es el tema pues de contacto con familias literalmente como personas adultas que les hagan sentir seguras y seguros el núcleo ese tema lo investigó un montón y justo me acuerdo que sí hay una cosa que se llama acogida temporal sin fines de adopción y es para restituirles este entorno aunque sea por momentos breves por eso es polémica Mariana porque es un personaje horrible pero los fondos no tanto o sea en realidad sí es muy importante hablar de eso es que ahí es en donde entra la complicación porque el tema de los niños o sea el tema de Mariana de por qué expone los rostros si es lo que está mal viene no de apenas o sea no tiene años la modificación a la ley fue la del 2016 la de los derechos de las infancias o sea la del derecho de niñas, niñas y adolescentes es el 2015 cuando salen todos estos temas polémicos de otros albergues en donde había trata y violaciones y demás y a partir de ahí se crea una ley a partir de ese momento es que empezamos a hablar de los que los niños que son víctimas o que están en un albergue son responsabilidad del Estado y que son víctimas y que tienen derechos el derecho a la privacidad o el derecho a que se les proteja su identidad entender que un niño que está en un albergue es víctima de algo víctima de abuso víctima de abandono víctima de algo y el tema del acogimiento es complejo porque en la ley te habla del acogimiento pero no está regulado y una cosa es acogimiento y otra cosa es que tú como voluntario vayas al albergue y convivas con los niños o sea son dos cosas muy distintas cuando tú revisas la ley nacional y ahí nos metemos a otro boleto no existe la figura de acogimiento temporal de uno o dos días el acogimiento temporal es una figura en donde tú como familia recibes al niño y le restituye sus derechos desde tu casa pero no es por uno o dos días es por meses y es hasta que se defina y muchas familias que están en proceso de adopción recurren primero al acogimiento temporal porque es más fácil que les den a los niños en acogida a que se los den en adopción por muchos otros temas pero es más fácil ¿por qué? porque pues es que necesitamos que el niño salga y ahí entra un tercer factor que muchos de los niños que están en albergues tienen algún tipo de discapacidad a muchos muchos más de los que nos pudiéramos imaginar desde que pudieran tener algún tipo que ya los consideran discapacidad depresión o sea depresión diagnosticada que ya lo identifican como una discapacidad hasta tener algún tipo de retraso o hasta tener algún tipo de enfermedad y tristemente cuando tú quieres dar en adopción a estos niños no van en adopción porque los padres no quieren adoptar niños que tengan alguna enfermedad esa es una otro muchos niños que tienen años estando ahí y estos niños los padres no quieren adoptar niños que estén ahí entonces lo que hace Mariana a través de sus redes es evidenciar esa realidad y la bronca evidenciando esa realidad es que exhibe y viola la ley de proteger la identidad de los menores o sea ahí es en donde entra esto que es muy complejo Mariana Mariana le da fan de hacer las cosas bien o sea de hacer un cambio y de que la gente se involucre porque al menos o sea es como de vengan y adopten o vengan y vean cómo está la realidad y vean y empaticen y ya te presumía que a raíz de que en sus historias hablaba de estos niños muchas personas empezaban a acercar sí pero violas la identidad de los niños muchos tienen expedientes abiertos muchos están separados de sus familias por un proceso legal y estos niños o sea empieza a vulnerar entonces ahí es en donde no sé si es en realidad una convicción de hacer las cosas bien y está mal porque cambia el sujeto de derecho no es que las personas adultas tengan derecho a convivir con infancias o sea no es como yo perdí a mi bebé los sujetos de derecho son las niñas y los niños y eso es lo que también creo que hizo muy mal y todo eso también se ha reflejado en aumento de seguidores a Mariana o sea tiene a un señor fotografiándole grabándola 24 7 todo el tiempo todo el tiempo o sea ves atrás de ella que están atrás de ella lo que has dicho como capitaliza todo capitaliza algo que duele o que se siente y ahí es en donde entras hasta donde realmente lo sientes y hasta donde es una estrategia o sea porque bien lo has dicho va conforme a los timings cuando le toca entonces feminista cuando le toca entonces esto entonces si hay ciertas cosas donde digo no sé si porque está chava y demás y porque también hay cosas legalmente que no están como bien explicadas pero bueno tiene todo un equipo detrás también que la pueda que la pueda asesorar porque no es cualquier mujer que vaya y saque un bebé de estos capullos que creen chicas ya nos pasamos de la hora llevamos un ratito ya platicando y solamente de manera muy breve muy breve sí quería preguntarles cómo ven también esto que beneficia o no a la campaña de Samuel García porque nos va a dar para otro versus en algún momento hablar sobre este segundo lugar que se va a disputar el siguiente año con Samuel García y con Xochitl Galvez cómo esto también lo termina capitalizando el equipo de Movimiento Ciudadano para su beneficio y para que ellos saquen pues una ventaja de Xochitl Galvez que también es candidata de Vicente Fox al final de cuentas brevemente decir que bueno ya vimos que también el propio Claudio X González no sé cuánto habrá pagado por esta frase de Samuel García también es un peligro para México le ha de haber salido súper caro Antonio Solá de haber cobrado muchísimo dinero pero sí la verdad es que la misma política rancia de siempre o sea no voy a hablar bien o mal de si funciona o no porque creo que lo que está haciendo finalmente Samuel García y Mariana Rodríguez ya se vio que funciona aunque lo hace llegar como al gobierno también ahí el tropiezo terrible de alguien como Clara Luz Flores pero supieron capitalizar muchas cosas en términos de las redes sociales y además sin ayuda de las televisoras lo cual también le da un impulso muy independiente sobre todo a Mariana y ahí sí la verdad es que Samuel García depende completamente del carisma de la figura y de lo que ha creado en torno a esa imagen de Mariana Rodríguez y en el caso del frente yo creo que pues yo no yo creo que no están desconsolados porque no dan una una ves que el el que está coordinando o el que impulsa todo este frente amplio como Claudio Quis González pues está la misma dinámica de reciclar las mismas frases que ya no pegan que ya se usaron por años y por años y pues por el otro lado ves un personaje como Vicente Fox que se que revela realmente lo que es el frente amplio a mí me parece eso muy rico de explotar porque en esta entrevista que no tiene después de esa entrevista a latinos en algún momento le pregunta del collado a Fox afuera le siguen criticando que no supo aprovechar los tiempos de transición democrática que se doblegó al priato y responde Fox sí como primera acción pero segundo terminamos con las crisis sexenales yo no sé si de pronto porque toda la entrevista sería muy coherente entonces esa esa manera de ser tan honesto y de sí sí me doble ante el priato no fue como impactante todo lo que eso conlleva en términos de pues la esencia de la de la campaña y de lo que representa el frente amplio es Fox el principal sí jefe de campaña realmente es el que el que revela quién cuál es la esencia entonces creo que le está afectando y sí veremos descender a Xochitl Galvez que me parece que sin querer o siguiendo instrucciones no lo sé también pues ahí en las campañas suele pasar mucho eso pero pues con esto que pasó en la Universidad de Nahuac y con lo que ha pasado en otros momentos solita se tropieza no necesita de Fox pero sigue en esa misma línea no hay manera de deslindarse de eso sí pues sí va solita va caminando a ciegas también Dani pues bueno son muy parecidos uno explotó las botas otros están explotando los tenis fosfo entonces este pues nueva o vieja política ahí está el debate yo no veo nada de nueva política entonces pues cuidado Luisa pues solo diría que tengamos cuidado con cómo utilizan lo público los privados o sea Samuel García ha hablado de esto de que en función públicas como legislador local se amparó contra una medida de fiscalización digital y entonces el despacho de su familia tuvo miles de clientes extra o sea está utilizando también digamos él sabe que no va a ganar creo que Mariana también pero capitalizan muy bien esa atención y esa reputación de emprendedores y de pues sí buena relación digamos con las transnacionales y con la industria y el empresariado para fines de negocios tal cual personales entonces ahí no solo es ver cómo sale su campaña sino qué hace con ella para su beneficio personal tal cual yo solamente cerraría diciendo evidentemente Samuel no tiene la intención de ganar la presidencia su intención es fortalecerse en el estado tumbar al PRI PAN PRD no como la nueva política sino como la vieja con nuevos métodos la vieja pero con nuevos métodos revolucionado y con mucho dinero y lo ven en el gabinete de Sheinbaum no 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 o sea él es para regresar al estado fortalecerse que ahora tenga una bancada maranja o sea que todo el movimiento que hace a nivel nacional lo ayude a desbancar el PRI PAN PRD en la bancada tener un congreso mayoritario gobernar fácilmente lo que reste ya sin frenos sin nada ya va a haber 2030 yo no sé porque no se pelea nunca con Morena no se pelea por eso te digo o sea porque le ayudó muchísimo o sea lo de la crisis del agua el foro nacional a lo local no le conviene no le conviene pelearse además en Morena regalan embajadas y entonces yo creo que más es la embajada que se vaya o sea si va a buscar la presidencia para el yo creo que la negociación es así pero desde ahí desde el gabinete es mucho más este digamos el reflector es más importante quiere seguir como en su territorio en Nuevo León porque no lo hemos visto en otros estados yo quiero que llegue en el Tesla a Oaxaca Guerrero o sea creo que ha sido muy claro Samuel en que su estrategia es fortalecerse de lo nacional tumbar y regresar a su estado como yo soy el segundo lugar independizar a Nuevo León ajá y les tumba a su candidata el PRI PAN PRD y ahí está adiós como Alfaro ya va para abajo Samuel se fortalecería y creo que la negociación podría estar con Mariana y decir vamos a hacer quinielas pero yo dobo pizzas creo que Daniela la raga ha dejado una mala práctica de apostar apostar porque haces pero pague parece ya ahora si ponemos yo estoy salvada llegamos al final de este versus nos pasamos de la hora pero se puso muy interesante muchos datos un fenómeno que si está inflado es el de Mariana Rodríguez y el cual si ha ha jalado no como el fenómeno Xochitl Galvez y Vicente Fox que le terminaron bajando la cuenta a ver si se la regresan pero aquí estamos nosotras para llevarles ya sabe toda la información todo el análisis completo y aquí abajo déjenos sus comentarios déjenos también qué es lo que quiere ver usted ya estamos arrancando en esta recta final traemos unos programas muy interesantes para 24 y 31 de diciembre porque téngalo por seguro aquí vamos a estar para usted muchas gracias chicas muchas gracias Memel gracias nos vemos el próximo domingo en este espacio Versus de Estudio B el canal hermano de Sin Embargo Al Aire denle suscribirse porque vienen muchas sorpresas bye Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.